Quiero dedicar este video a la memoria de Frank Suárez, experto en metabolismo, que con su canal de YouTube Metabolismo TV, ayudó a millones de personas en el mundo entero, falleciendo en extrañas circunstancias. Fue la piedra en el zapato de la industria farmacéutica. Quiero dedicar este video y todo mi cariño a Frank, a su familia, que en paz descanse. Gracias a una señora que trabaja acá en el cementerio, me dijo exactamente dónde está el presidente Baron Luco, el del sándwich. Me dijo que dónde está la palmera, 2 lado a la derecha, y ahora vamos hacia el oeste. Me dijo que es un mausoleo rosado. Hay unos mausoleos hermosos acá. De hecho la capilla verde está acá al frente. Debe ser ese de acá. Este de acá. No hay ninguna foto en internet que pueda guiarte. Así que... Mire qué lindo esto. Una lástima que se roben las letras de bronce. Estoy infeliz. Pero juro que no lo puedo entender. Deberán ser más... Bueno, encontramos al presidente Baron Luco. Acá está. Dice Familia García Bombal, Ramón Barros Luco, Mercedes Valdés de Barros Luco. Aquí está el presidente. Si ustedes me preguntan dónde está, está justo al frente de la capilla verde. Está la capilla verde de aquí. Y hacia el norte está el presidente Baron Luco. Eso es lo que yo llamo como una pequeña crítica constructiva. No hay ningún letrero, nada aquí, por ejemplo, un letrero que diga la historia del presidente. Y por qué se llama el sándwich Baron Luco, qué sé yo, contar una historia. Hacer a la gente que se interese en la historia y la gente pase para acá y diga... Ah, mira, aquí está el presidente Baron Luco. Nadie sabe que está aquí. O sea, en internet yo no vi fotos. De hecho, porque hoy día estuve dos horas buscándolo. Y le pregunté a una señora que hace aseo aquí. Y ella al tiro me dijo, mira, está aquí. De hecho, las informaciones de la página del cementerio son malas, pero malas, malísimas. Los que me han ayudado a encontrarlo han sido la misma gente que trabaja aquí. Ellos han sido los que me han ayudado a encontrar a los personajes históricos. Ramón Barros Luco, presidente de Chile entre los años 1910 y 1915. Abogado y político del Partido Liberal. Nació el 9 de junio de 1835 y falleció el 20 de septiembre de 1919. Fue al Instituto Nacional y cursó leyes en la Universidad de Chile. Se graduó el 20 de diciembre de 1858. Fue ministro de Hacienda, ministro del Interior, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara del Senado y presidente de la República. Fue el mayor de cinco hermanos, primo del historiador Diego Barros Arana. De origen aristócrata, pero pobre. Trabajó varios años como abastero. Compraba reces vivas, las cortaba y las vendía al por mayor. Castraba reces en el matadero. Cantaba también romadizos de óperas italianas en Terturias y Sarambo para ganarse la vida. Fue director del Banco de Chile, presidente de la compañía de crédito y construcciones, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, consejero de la Caja de Ordo de Santiago y de la Caja de Crédito Hipotecario. El 22 de abril se encontraba a bordo del blindado comandante Goñi. Fue torpedeado por naves del gobierno y se salvó aferrándose a la cola de una vaca. Se casó con Mercedes Valdés Cuevas. No tuvo descendencia. El mayor desafío económico fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, que impactó el salitre, cierre de oficinas y caída del precio. El Estados Unidos elevó el precio del salitre y el cobre, llegando a producir 52 toneladas en 1915. Las principales obras. La corrupción electoral por parte de los partidos políticos alcanzó niveles alarmantes, por lo que se aprobaron leyes contra el fraude. Se iniciaron obras en el puerto de San Antonio y trabajos en caminos, puentes, se probió de agua potable y alcantarillado. Se edificó la Escuela de Ingeniería, el Museo Histórico, el Archivo Nacional, la Escuela de Aviación y el Ferrocarril Arica La Paz. En 1911, y debido a la gran actividad ganadera en el sur de Chile, se fundó Puerto Natales. El 1 de junio de 1913, fundó el Liceo José Victorino Las Tarrias. Establecimiento del alumbrado público eléctrico. La construcción del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Declaración de Neutralidad a Primera Guerra Mundial. Firma el Tratado de Cooperación entre Chile, Brasil y Argentina. Chile se hizo dueño total de la isla de Pacua. Tras dejar la presidencia, se retiró a su casa en la calle de Santo Domingo, con Esquina Las Claras, actualmente MacGyver. Se dedicó a la construcción del hospital Mixto, al que se le colocó su nombre. Falleció a las 11.30 de la mañana del sábado 20 de septiembre de 1919. Versamiento personal. En un banquete con Monseñor González Izaguirre le dio un consejo, que cuando haya dificultades no trate de precipitar la solución. El 95% de las dificultades se resuelven solas. Buen consejo. Vamos a pasar a lo que todos esperan, la historia del sándwich. La historia del sándwich Barros Luco. Ah, y otra curiosidad, el barrojarpa es... Barrosjarpa es sobrino de Barros Luco. Y Barrosjarpa dijo que era muy difícil comerse el barroluco. Yo no sé si tenía dientes de leche o algo así, pero decía que la carne era muy dura, así que por eso le puso jamón en vez de carne. Esa es la historia del barrojarpa. El martes 9 de junio se celebra el Día Nacional del Barros Luco. Famosos sándwiches de carne de vacuno a la plancha y queso derretido, que es uno de los favoritos de los chilenos. A pesar de que sus ingredientes parecen simples, su origen está vinculado. Barros Luco gobernó entre 1910 y 1915, una época en la cual el país vivía un gran momento, gracias a la industria del salitre y avances enormes en tecnología. En esa época, el mandatario solía almorzar en la cafetería Torre de Santiago, donde solía pedir un sándwich en marraqueta tostada con carne y queso caliente. La preparación fue cobrando fuerza y sus adherentes también comenzaron a solicitarlo. Fue tal la popularidad que alcanzó que el local decidió ponerle su nombre. De todo corazón, deseo que les haya gustado mucho el video. Es muy importante sus comentarios, yo los leo todos. Pongan su like, sus sugerencias también, que son muy importantes. Gracias a la sugerencia he podido hacer muchos videos también. Muchas gracias y que estén muy bien.